Nuestro grupo es SHINING VOLV, un grupo cover de K-Pop LGLJ, ella Moke y yo M, nos falta un miembro que se llama Valentina y que hoy no pudo estar aquí. ¿Qué es el K-Pop? ¿En qué consiste? y todo eso. Nosotros somos un grupo de baile del género K-Pop, que es música coreana prácticamente. Entonces nosotros vemos las canciones de los grupos de K-Pop con su coreografía y las representamos en el escenario. Y desde la experiencia que ustedes tienen como grupo de K-Pop en este ámbito, ¿qué podrían comentar respecto a la participación de las mujeres en estos grupos? La cultura coreana es un poquito más estricta, entonces la aparición de mujeres en el escenario bailando Normalmente es un poco distinta a la de los hombres, por ejemplo, un hombre se puede quitar la camiseta y una mujer queda más extraño que se quite una camiseta, entonces la miran mal. Y supuestamente tenemos el mismo derecho, así que ahora eso está cambiando poco a poco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!